... Que en tiempos que la democracia más lo exige, para no hacer traumáticos los cambios. Lo que hablé con él, que entre él y yo, obviamente, no estoy para dar consejos. Me pareció, creo que fue una buena reunión. La foto, bueno, es una foto que es meramente institucional y que, nada, respeta eso. Y, obviamente, no pensamos igual, claramente no pensamos igual, pensamos muy distinto. Tenemos seis meses por delante durísimos. Durísimos donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina. Y él lo tiene claro. Tiene que hacer un shock fiscal de baja del gasto bestial y arreglar el globo este monumental de las LELIC que ha armado este gobierno. ¡Miley, te amo! ¡Gracias, Miley! ¡Gracias! ¡Viva la libertad! ¡Vamos, Miré! ¡Miré! 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 ¡ ¿Qué pasa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra? Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como ellos van a salir a la calle a hacer desmanes. ¿Aborto? Aborto, no sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto, me parece la salvajada más espantosa. O sea, intentarían derogarla. Yo particularmente, de vuelta, me parece una cosa que sí, lo tomo como prioritaria. Porque me parece que somos unos salvajes y tenemos eso. Estamos hablando de las delix y la tasa de interés y no creemos en la vida. Sí, por supuesto, yo la derogaría. Después hubo una youtuber que es especialista en esos temas, que se llama Valentina Ortiz. Yo los invito a que la busquen. Ella hizo un análisis de la propuesta. La explicó muchísimo mejor que yo. Mi proyecto era un borrador. Y ella lo completó. Y cuando, en algún momento, dentro de dos, tres, cuando estemos listos, que hayamos estabilizado el país y que estemos en paz, eso se verá. Porque fue un proyecto que yo saqué cuando se salió la ley del aborto. Porque a mí me parecía que era injusto que las mujeres pudieran tener ciertos privilegios y los hombres quedaran siempre relegados al fondo del tarro. ¿Usted se siente responsable de la derrota de Sergio Massa? No, lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que han ocurrido en los cuatro años y que cada uno va a dar la propuesta de responsabilidad que he dedicado. Lo que sí es evidente es que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo. Porque es de un gobierno que ha atravesado cuatro años muchos problemas. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Noche de 24. Bienvenidos a MMS. Ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Ya vamos a hablar qué se habló de verdad en la reunión hoy en Olivos, muy temprano a la mañana, entre Javier Milei y Alberto Fernández. Más allá de las palabras que han tenido, muy moderadas, tanto Alberto Fernández como de Javier Milei, que se muestra muy pragmático por estas horas. Y muy moderado y muy cuidadoso en sus declaraciones, diciendo que hay que aprender de la experiencia de todos, incluso teniendo la posibilidad de cachetearlo a Alberto Fernández, porque obviamente es alguien que está fuera de la política en este momento Alberto Fernández. Pero ahora van a ver qué se habló, ¿no? Más allá de esa foto, que también es todo un mensaje, obviamente de Alberto Fernández no tiene otra para los votantes del Frente Top, pero fundamentalmente de Milei, ¿no? Que necesita urgente iniciar la transición para lo que le va a quedar a partir del 10 de diciembre, que es una tarea muy, pero muy grande que tiene por delante, compromiso muy importante que deja esta administración. Pero bueno, fue un diálogo amable, pero se hablaron cosas serias, que ahora va a contar Javier Calvo. Vamos a contar también lo que fue el día de hoy, en el cual, venimos contando, el Ministerio de Economía ha aplicado una estrategia desde el Banco Central para congelar la foto de acá el 10 de diciembre desde el punto de vista cambiario. Es decir, para que los dólares financieros, que hoy se mantuvieron dentro de todo muy estables, no se disparen, y de los dólares financieros se está atado también el dólar blue, que el dólar oficial se mantenga prácticamente con mini devaluaciones muy, muy pequeñas hasta el 10 de diciembre, es decir, que se va a profundizar el atraso cambiario, pero mantener esas dos únicas anclas que tiene en este momento la economía, que obviamente le dejan a Javier Millet a partir del 10 de diciembre un problema enorme de cómo resolver esa brecha cambiaria, cómo resolver ese dólar oficial muy atrasado, pero que buscan congelar la foto, de que la situación no sea grave en estos 20 días de transición. Y el propio Millet, que sabe que Alberto Fernández no tenía margen ni Sergio Massa para hacer en 20 días absolutamente nada, parece convalidar esta situación. Es decir, bueno, hasta acá llegaron, traten de congelar la situación como está hasta el 10 de diciembre y después me encargo yo. Lo que no se puede controlar son los precios. Ahora vamos a contar lo que ha pasado hoy con el tema de los precios. Ha habido remarcaciones muy, muy fuertes. Han llegado remarcaciones a los supermercados por parte de las empresas principales fabricantes de alimentos y sobre todo de artículos de higiene, de aseo, de cuidado personal, de limpieza, aumentos del orden del 45-50% en las listas de una. La Secretaría de Comercio hoy tuvo una reunión de urgencia con los supermercados diciéndole que no acepten las listas esas, que las rechacen, y están viendo si pueden establecer un sendero mínimo de precios, por lo menos en supermercados, hasta el 10 de diciembre. Pero atención con eso, porque si no se llega a un acuerdo, lo que se va a ver en los próximos días es problema de abastecimiento en los supermercados. Y la pregunta es qué pasa con los almacenes, autoservicios, donde también los mayoristas le han enviado listados a los almacenes y autoservicios que compran en los mayoristas, en los distribuidores, no en las grandes empresas, aumentos del 40% en un día. Ahora vamos a contar porque hay reuniones urgentes viendo a ver si se puede frenar lo que no se puede controlar hoy en la Argentina, que son las remarcaciones. Y por qué, vamos a contar, algunas empresas se están cubriendo con remarcaciones tan pero tan importantes, que si se convalidan, significa una aceleración inflacionaria muy fuerte en estos días. ¿Qué pasó en la reunión Alberto Fernández, Javier Milei, Calvo? ¿Cuál es la verdad detrás de esa reunión? ¿Qué hablaron? Dos horas y media estuvieron reunidos. Aproximadamente, sí. ¿Qué temas se trataron? Ahí se trató básicamente de cómo armar la transición, de qué manera coordinar los equipos técnicos. Básicamente ahí Alberto Fernández, el presidente saliente, le dijo a Javier Milei que a cargo de ese equipo va a estar más por el lado político Aníbal Fernández y más por el lado económico Raúl Rigo. Por más que Sergio Massa ya había establecido un equipo de transición para la transición del Ministerio de Economía, Alberto Fernández dijo, van a hablar con Aníbal Fernández y van a hablar con Raúl Rigo. ¿Quiénes van a estar del otro lado? ¿Quiénes van a estar con el presidente electo? ¿O quiénes van a tratar con Aníbal Fernández y Raúl Rigo? Van a estar Guillermo Francos, futuro ministro del Interior, y Nicolás Pose, jefe de gabinete. Son los dos funcionarios que junto con Karina Milei integran hoy la mesa más chica del presidente electo, con los que está todo el tiempo pimponeando nombres, políticas, pedidos, sugerencias. Desde ese lugar es desde donde se armó hoy la reunión en Olivos que incluyó una visita guiada por la quinta presidencial. De hecho, Milei comentó en una entrevista que el presidente le hizo un chiste que es parezco un agente inmobiliario y que Milei le respondió, bueno, yo vendría a ser el nuevo inquilino. Bueno, a veces fue un tono gracioso como este, en otras oportunidades fue un poquito más áspero, sobre todo teniendo en cuenta qué va a hacer el gobierno saliente con el tema precios, con el tema tasas, con el tema de evaluación. Y eso un poco va a estar a cargo de Raúl Rigo y habrá que ver hasta qué punto en sintonía o no con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. A ver, dos cosas, ¿no? Respecto a la transición con los equipos económicos todavía no hay foto, porque Milei está guardando la carta de quién será su ministro de Economía porque considera que todo lo que ocurre en estos días desde el punto de vista económico tiene que quedar en la cuenta de este gobierno. Y no quiere verse involucrado en eso. Ahora vamos a contar a quién le ofreció el Ministerio de Economía Javier Milei y qué chances hay de que sea efectivamente su ministro de Economía. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno? Está bien claro cuál es el sendero de lo que ha marcado el gobierno. El gobierno va a traer el Banco Central. Desde ayer ha puesto un dólar de exportación que está en alrededor de 620, 625 pesos, que es el 50% de las divisas de los exportadores, de todas las exportaciones, liquidadas en el contado con liquidación y el 50% en el dólar oficial. Eso, que está en 3.55, eso da un dólar promedio de 620, 625 pesos y es un dólar que puede significar que entren algunos dólares estas tres semanas. De hecho, algo del trigo también que empieza a entrar en la primera semana de diciembre. Y eso le puede permitir al gobierno tratar de congelar la foto, que no se disparen como ocurrió hoy, que estuvieron tranquilos alrededor de los 900 pesos los dólares financieros, el dólar blue un poco más alto, pero lo que importa son los dólares financieros y el dólar oficial súper atrasado. Eso es lo que ha dicho que va a ser el gobierno hasta el 10 de diciembre. Y Milei parece haberlo convalidado. Es decir, bueno, eso plantea para Milei un desafío grande, porque va a tener menos reserva en el Banco Central el 10 de diciembre, va a tener un dólar oficial todavía más atrasado, pero parece estar convalidando, diciendo, bueno, esto es responsabilidad de ustedes, yo el 10 de diciembre me hago cargo. Todos están viendo que Milei, cuando llegue, va a tener que hacer la devaluación del tipo de cambio oficial que no hace en estas tres semanas el gobierno y que va a ser mayor al 50% porque ha quedado muy atrasado el tipo de cambio oficial. Y eso ha generado, ya a partir de ayer, pero hoy en el primer día hábil de la semana, listados de remarcaciones de precios muy fuertes, muy fuertes, que envían empresas líderes de primera línea, multinacionales algunas, a los supermercados con aumentos de 45%, 40%. Esto llevó a que hoy haya reuniones de urgencia de la Secretaría de Comercio, Tombolini con los supermercados, diciéndoles rechacen esa lista, no se pueden convalidar. Y están viendo si hacen un acuerdo mínimo con los supermercados para estos 20 días de 5% de aumento en lo que resta de noviembre, hubo 8% de aumento ahora en lo que resta de noviembre y otro 8% en los primeros días de diciembre. Es decir, aceleración inflacionaria, pero no en estas magnitudes. Después vamos a contar un poco, bueno, qué pasa con el resto de la cadena comercial, con autoservicios, con almacenes de barrio, supermercados chinos, que no negocian con las grandes superficies, como las grandes superficies no negocian con el gobierno y que reciben la lista y si no compran producto no pueden vender y si no pueden vender se funden. El otro tema, ahora voy a contar, es quién está detrás de los equipos económicos, insisto, de Javier Milley, quién va a ser el ministro de Economía de Javier Milley. Lo que sí ha sacado a la cancha Milley es al resto de los equipos. Y ahí hubo una foto, hoy vos contabas el tema de todo el tema de seguridad y el protagonismo de Guillermo Franco como ministro de Interior, pero también en el área de seguridad. Exactamente. Si tenemos la foto por ahí para mostrarla, esta es una foto donde está efectivamente en la cabecera Aníbal Fernández, designado por Alberto Fernández como uno de los dos puentes que va a tener el gobierno saliente con la nueva administración y están flanqueándolo Guillermo Francos y Nicolás Pose. Empiecen a familiarizarse con estas caras, sobre todo con la de Nicolás Pose, que no ha dado mayormente entrevistas, bajo perfil, viene de la actividad privada de Corporación América, el mismo lugar donde se conoció. Es el señor que está a la izquierda de Aníbal Fernández. Viéndolos desde la foto acá, claro, en frente de Francos. Y están ahí... Ustedes están viendo la pantalla, a la izquierda de Aníbal Fernández está Nicolás Pose, que va a ser el jefe de gabinete de Milley. Y a la derecha está Guillermo Franco, que va a ser el ministro de Interior de Javier Milley. Exactamente. Y ahí están los jefes policiales actuales y el futuro jefe de la Policía Federal de Javier Milley. ¿Por qué esta reunión así, a las apuradas? Porque lo que sucedió hoy en el viaje, en el trayecto de Javier Milley hacia la quinta presidencial de Olivos y lo que pasó también en el regreso, activó algunas alarmas en relación con la seguridad del presidente electo. No tanto por el momento de la imagen más simpática del día, probablemente que sea cuando Milley se baja del auto en plena Avenida Libertador para saludar, palmear las manos de unos escolares que estaban en una combi yendo a la escuela. Era temprano, eran las 8 de la mañana. Sino también en el momento en que vuelve, en el que vuelve, este es el instante de los chicos desaforados cuando lo reconocen a Milley. Hermoso. Hermoso momento. Y se baja Milley. Sin custodia, sin nada. Se baja ahí. No, aprovechó el semáforo y se baja. Lo saluda a otra gente. Eso activó la preocupación respecto a la seguridad del presidente electo. También en el regreso, en un semáforo, sin mayor custodia, alguien en moto se le acercó y golpeó el vidrio. O para conseguir una nota, o para saludarlo, o para lo que fuera. Activó el protocolo de seguridad y ya, a partir de hoy, ya se le asignaron 30 efectivos y el protocolo de seguridad de un presidente. Ya no solamente del presidente electo, sino de un presidente. Para evitar, porque Milley no tiene la menor intención de dejar de hacer estos traslados. Entonces, se activó y por eso esa reunión, en donde obviamente se hablaron también del futuro de la Policía Federal, quién va a estar a cargo. Y ese, junto con el Ministerio de Economía, es uno de los tres espacios ministeriales que todavía están vacantes. Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa. Bueno, ojo. Creo que ahí esos lugares, esas vacantes, forman parte de una difícil negociación que hay hoy con Mauricio Macri. En los ocho ministerios que había planteado Milley, ¿había Ministerio de Seguridad? Sí. Sí, sí, sí. Claro, porque ojo que hoy se mencionó mucho la posibilidad de que todo el tema de las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, estén bajo el área del Ministerio del Interior. En su momento había sido así, claro. Como en algún momento la Policía Federal estaba bajo el Ministerio del Interior. Exacto. Que es Guillermo Franco, que está teniendo un protagonismo cada vez mayor en esto de racionalizar el Estado y que haya menos ministerios. El tema del Ministerio de Economía, a ver si podemos ver, Javier Milley le ofreció el Ministerio de Economía a Luis Caputo, al ex Ministro de Finanzas de Mauricio Macri y ex Presidente del Banco Central. Pero Caputo, nosotros lo habíamos anticipado ya desde la semana pasada, está con un tema personal planteando que no quiere un protagonismo en la primera fila del gobierno. Y lo que dicen en la cercanía de Milley que, bueno, están viendo si efectivamente lo convencen. Entre Nicolás Poz, el propio Javier Milley y Mauricio Macri para que sea el Ministro de Economía de Javier Milley. Yo había contado que él había encabezado, Luis Caputo, junto a Nicolás Poz una reunión previa a la elección con el FMI para ver si había financiamiento disponible por 15.000 millones de dólares frescos del FMI para la Argentina, cosa que se planteó como inquietud y no hubo hasta ahora respuesta y es el que está tanteando también todos los mercados financieros para ver si se pueden conseguir dólares frescos para la transición. El tema de Federico Stusenegger tiene toda la relación con Javier Milley pero dicen que por ahora Javier Milley solo le aceptó el trabajo de racionalización del Estado que había hecho Stusenegger para Patricia Bullrich. Y el tema de Luciano Laspina es el candidato que propuso desde el inicio Mauricio Macri pero por ahora Javier Milley no lo está recibiendo. Pero de ahí saldría el próximo ministro de Economía de Javier Milley que insisto no lo quiere sacar tampoco de la cancha vamos a ver si en las próximas horas eso ocurre o no básicamente para que quede todo en cabeza de este gobierno. Guillermo Nilsen otro de los hombres más cercanos a Javier Milley en el punto de vista económico embajador en Arabia Saudita de este gobierno regresó de Arabia Saudita y está sigilosamente me dicen viendo si se suma a los equipos o no de Javier Milley en qué puesto no lo sabemos pero me parece que hay que seguirlo atentamente. Sonaba para que volviera a YPF pero parece que no parece que a YPF va a ir Horacio Marín o Héctor Marín de Tec Petrol de la petrolera de Techin del grupo Techin a cargo de YPF. Ya vamos a ir a un móvil porque está acá muy cerquita de América Javier Milley y también tenemos un móvil en el Hotel Libertador pero quiero que vean lo que plantea hoy el presidente el expresidente presidente le dice Javier Milley claro Mauricio Macri cuando esto no sé si cayó bien en el entorno de Milley pero cuando pone un plazo respecto al tiempo que va a tener para estabilizar la economía Javier Milley Ya te digo no cayó bien No cayó bien No, no cayó bien Claro, porque sonó raro No cayó bien Es decir, todo el mundo sabe y el propio Milley es consciente de eso que tiene que trabajar contra reloj y que tiene que desde el inicio él ha dicho una política de shock pero el expresidente Mauricio Macri le puso un plazo dijo tiene seis meses para estabilizar la economía Mirá Les digo que lo que hereda Javier Milley es varias veces peor a lo que heredé yo en el 2015 varias veces peor porque la sucesión de lo que ha hecho el gobierno Alberto Fernández y la aceleración hacia el abismo que le dio el superministro Massa en estos 16 meses es fatal es fatal o sea este nivel de cepo es 100 veces más complejo el cepo al dólar claro el cepo al dólar es mucho más complejo no hay no hay venta de dólares no hay venta de dólares entonces bueno ahí lo que plantea es que efectivamente es así que Milley recibirá el 10 de diciembre una herencia mucho peor de la que recibió Mauricio Macri en diciembre de 2015 todas las variables están mucho más deterioradas lo que se ve más sencilla es la inflación que va a cerrar el año en 170 entre 170 y 180% anual y en diciembre del 2015 estaba en el 25% anual pero además el tema de la reserva es lo que siempre contamos pero también dijo tiene 6 meses para estabilizar cuando todos están viendo que efectivamente el plan de estabilización tiene que ser muy rápido y tratar de tener un puente hasta la próxima cosecha hasta que entren los dólares de la soja en abril mayo próximo con lo cual se viene un verano muy difícil no y además Milley había planteado en algunas de las entrevistas que dio post triunfo del domingo que bajar la inflación le iba a llevar un año por lo menos con lo cual ahí es donde me contaban hoy que hacía un poco de ruido esto que dijo anoche Macri como si Milley dice un año para bajar la inflación el expresidente habla de tiene 6 meses para dar señales empiezas a ver un poco de ruido respecto a la relación con Macri y a la injerencia de Macri que al mismo tiempo también está un poco quejoso porque cree que todavía la gente del PRO que apoyó tanto en la elección del domingo no está recibiendo el lugar que merece ojo con esto por eso me parece importante detenernos en que economía seguridad y defensa son lugares en donde tal vez se busque compensar al PRO además de otro casillero del cual vamos a hablar más adelante ahora hablamos de la llamada telefónica del Papa a Javier Milley de 8 minutos que hablaron en esa llamada telefónica pero están con el móvil en el Hotel Libertador está Marcelo Padovani Marcelo Hola Maxi buenas noches que tal bueno te cuento ustedes hablaban recién Javier hablaban de la seguridad del presidente electo ya lo que pasó a la tarde viene Milley llega aquí después de reunirse con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y llegó también la Policía Federal con estos dos camiones que estacionaron aquí sobre Maipú con Policía Federal adentro aquí en la dárcena del hotel y también con Policía Motorizada de hecho Maxi te cuento cerca de las 18.40 aproximadamente Milley salió para una entrevista en una cápsula presidencial es decir un auto de la Policía Federal adelante el auto de Milley propiamente dicho la camioneta en la que viajaba su hermana y atrás cerraba la cápsula otro vehículo de la Policía Federal Argentina va a venir seguramente Milley aquí cuando termine esa entrevista otra vez al hotel que tiene como sede desde antes de las PASO ya inclusive aquí en Avenida Córdoba y Maipú Maxi bueno y lo que ustedes ya contaron la llamada del Papa en medio de una entrevista el corte de esa entrevista después por supuesto siguió ocho minutos de conversación y así ha transcurrido entonces mirá acá llega otro camión mirá justamente de la Policía Federal mucha seguridad ya está toda la seguridad presidencial desplegaba lo que contaba Javier Calvo más de 30 policías ya tiene una custodia presidencial Marcelo gracias volvemos ahí en cualquier momento abrazo Maxi bueno a ver querías contar algo respecto a al Papa y a Javier Milley que hoy fue otra de las noticias del día porque el Papa lo llamó a Javier Milley imprevistamente quienes intercedieron para que se realizara esa comunicación telefónica nadie vinculado a la política nadie vinculado a la política el Papa es atendido desde que era arzobispo de Buenos Aires y todos lo conocían como Jorge Bergoglio y no el Papa Francisco todavía por un oculista bastante importante de la Argentina que se llama Fabio Bartucci tiene un instituto de oftalmología y donde además visita diferentes lugares del país y del mundo para atender gratuitamente a gente que no puede pagar un tratamiento oftalmológico desde que está instalado en Roma el Papa Francisco Bartucci viaja usualmente a revisarle la vista al Papa Francisco hoy estaba ahí hablando con visitándolo al Papa Francisco en el Vaticano cuando conversando le dijo mire me acaba de llamar me acaba de entrar una llamada de Ramiro Marra su santidad ¿no cree que es momento de hablar con Javier Milei y limar todas las asperezas? y el Papa Francisco le dijo bueno hagámoslo Bartucci Fabio Bartucci el doctor Fabio Bartucci le devuelve la llamada a Ramiro Marra y le pide el celular directo de Javier Milei sin intermediación el Papa llamó a Javier Milei a través de esa de ese teléfono que le facilitó Ramiro Marra al doctor Bartucci y hablaron durante ocho minutos donde dejaron de lado las diferencias donde el sumo pontífice le habló de la necesidad de encarar este desafío que es gobernar la Argentina con sabiduría y coraje Javier Milei le dijo de que sería bienvenido una visita de él a la Argentina como en teoría está planeado por el Papa para abril mayo del año que viene y el sumo pontífice no le aseguró que iba a venir pero si le dijo que le iba a mandar un rosario bendecido para el tiempo que viene y también Milei con mucho respeto con mucho respeto con mucho respeto tratándolo de usted su santidad se lo ve muy ceñido al protocolo muy hablaron de la situación social un tema que preocupa al pontífice y también a Javier Milei y me preocupa Javier Milei hoy me llamó la atención porque el propio Javier Milei dijo que había hablado de ese tema con Alberto Fernández totalmente que él era pragmático y que había hablado también de la situación social sobre todo porque asume el 10 de diciembre porque se vienen las fiestas hay que pagar los medios aguinaldo jubilado planes sociales toda la seguridad social y estamos hablando de una inflación de 180% que ha pasado por encima de las jubilaciones ha licuado todo en la Argentina entonces se ve un Milei que hoy está ya fuera digamos de la campaña con pragmatismo respetando el protocolo declaraciones muy moderadas y diciendo que él está viendo con mucha preocupación la situación social exactamente así que de eso se trató la breve conversación pero bienvenida conversación entre el presidente electo argentino y uno de sus más de sus blancos de críticas en su momento que es el Papa Francisco poneme acá el móvil que tenemos acá cerquita cuando está saliendo Javier Milei estuvo con el colega con Ale Fantino ahí está está ahí Guillermo Mulfi ahora voy a ir con él algunas declaraciones que que hizo hace un ratito Javier Milei me parece que que algunas son interesantes voy a hacer un fuerte ajuste fiscal para pagar la deuda la Argentina necesita el año que viene no tiene grandes vencimientos de deuda privada la deuda de renegociada por Guzmán la deuda en dólares con acreedores privados hay 3 mil millones de dólares en todo el año de vencimientos nadie cree que eso se vaya a defaultear mi ley ha dicho que se van a respetar a rajatabla los derechos de propiedad y para cumplir después a partir de 2025 con esa deuda hay que hacer un ajuste fiscal es decir hay que mostrar capacidad de pago no solamente que ingrese en dólares sino que el tesoro pueda tener superávit para comprar esos dólares hoy los bonos de la deuda subieron algunos hasta 11% de nuevo en el segundo día consecutivo con una fuerte suba de la deuda en dólares que es lo que necesita mi ley en las próximas semanas si quiere conseguir algún financiamiento para la transición necesita que la argentina baje el riesgo país exorbitante que tiene actualmente otra de las declaraciones de mi ley tiene que ver con el miedo que había en el sistema bancario si va a haber un plan bonex o no teniendo en cuenta los depósitos en pesos y las lelics y ha dicho mi ley no va a haber plan bonex y prometió una solución de mercado para reducir el stock de lelic de nuevo esa era otra preocupación hoy fundía de mucha tranquilidad en los bancos operaban normalmente no hubo retiros de depósitos en pesos y tampoco hubo retiros de depósitos en dólares hay que decir que esto venía ya de las últimas semanas previo a la elección del 19 de noviembre había tranquilidad y hoy continúa esa tranquilidad en los bancos por otro lado hoy el tesoro pudo renovar los vencimientos de deuda que tenía 1,3 billones de pesos que vencían en el día de hoy en acuerdo con los bancos y con otros agentes del mercado consiguió más financiamiento 1,5 billones de pesos que renovó todos los vencimientos de deuda que tenía que era el último vencimiento grande de deuda en pesos en lo que resta del año es decir que de alguna manera por lo menos desde el punto de vista financiero la situación está más calma lo que está revolucionado son los precios la economía real el impacto en el bolsillo esa es la gran preocupación en este momento Javier otro de los temas que está dando vuelta y ya vamos a hablar con Martín Angulo de la ley de alquileres lo que ha dicho mi ley de la ley de alquileres que quiere derogarla si se puede derogar o no y qué pasaría en diciembre con la ley de alquileres es toda la puja que hay por la línea de sucesión presidencial y a quién quiere poner mi ley en un lugar clave que es la presidencia de la cámara de diputados totalmente por si alguien no lo tiene claro al presidente en la línea de sucesión presidencial le sigue la vicepresidenta en este caso va a ser Victoria Villarroel que además mañana se reúne con la vicepresidenta en ejercicio Cristina Fernández Kirchner va a ser interesante que comparemos mañana las dos fotos la fotito con cara de pocos amigos hoy en Olivos de Alberto Fernández y Javier Milei y cuál va a ser la foto de mañana de Cristina Fernández Kirchner y Victoria Villarroel en el Senado en la oficina de la presidencia del Senado de Cristina Fernández de Kirchner estamos atentos porque hay movimientos ahí de la salida y Vamos, vamos, somos nosotros, somos nosotros. ¡Peluca, tape! ¡Inventame que me muero, peluca! Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, chicos. Un operativo de presidente, quiero decir. El operativo de seguridad ya es el de un presidente. Maxi. El de un presidente elegido, nada más. Está Guillermo Mofi, ahí sí. Guillermo, te escuchamos, sí, Guillermo. Sí, Maxi, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, sí, salió Javier Milei, policía de la ciudad, hizo el cordón, y luego lo que ven ustedes, un automóvil de color blanco y una camioneta, ahí se va, de la Policía Federal que ya está actuando como custodia. Vos sabés que tenían los distintivos de la custodia presidencial, ya esos efectivos aquí, bueno, fue medio tumultuosa la salida, pero se hizo bastante bien el operativo, con tranquilidad, Milei acompañado de su hermana, de colaboradores, subió su vehículo rumbo seguramente al hotel donde está alojado en este momento. Bien, gracias Guillermo, muy amable. A ver, Javier, completemos el tema de la sucesión presidencial. Claro, a la vicepresidencia la siguiente posición en la sucesión presidencial es la presidencia provisional del Senado. Por eso Federico Pinedo llegó a ser presidente por un día, porque era el presidente provisional del Senado. Y el punto acá es que la siguiente línea es la presidencia de la Cámara de Diputados. La fuerza de Milei, la libertad de avanza, no tiene la cantidad de diputados para imponer, por sí, por los votos, lo eligen los diputados, la presidencia, con lo cual tiene que hacer algún tipo de negociación. En principio, la idea era que la negociación entablada con Mauricio Macri llevara a Cristian Ritondo, actual jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, a la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay gente en la libertad de avanza, cerca de Milei, que cree que ese lugar debería ser para Florencio Randazzo, que es también diputado, pero que representa a un minibloque del peronismo federal que donde solamente hay ocho diputados y diputadas. Con lo cual, también sería como una imposición de Milei a toda la Cámara de que sea Randazzo. Y también se mencionó a la figura de Miguel Ángel Pichetto porque lo que se necesita en diputados, lo que van a necesitar Javier Milei y Guillermo Franco para negociar leyes en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, es rosca, es muñeca. Bueno, se mencionó también a Pichetto. Tengo entendido que Pichetto está fuera ya de la tríada posible. Es interesante porque Milei está en un puesto clave, digamos, en la presencia de la Cámara de Diputados, además, más allá de la sucesión por el tema de la negociación de las leyes que vienen, está buscando tres yerpas del peronismo. Sí. Es cierto que Cristian Ritondo hoy es hombre del PRO, pero proviene del peronismo, ni qué decir Randazzo y Pichetto, ¿no? No, y fue uno de los... Y además Ritondo fue un hombre clave para garantizar la fiscalización del PRO en la provincia de Buenos Aires el domingo. Hubo alguna foto en el búnker de Javier Milei, de él con Milei a los abrazos. Y además pasa otra situación, que es que acá se necesita no solamente negociación, sino que también se necesita algún predicamento hacia adentro de los bloques. Y entonces el asunto acá es que ni por ahora Randazzo, ni Pichetto tienen ese respaldo que sí tiene Cristian Ritondo. Vean cómo Javier Milei hace un ratito con Fantino plantea lo de los seis meses muy difíciles que hay por delante, que todavía hay riesgo de hiperinflación, dice. Pero hoy es un Milei que se propone evitar esa hiperinflación. Cuando estábamos en la campaña y se discutía si era inexorable o no, él en muchos aspectos creía que la situación se desmadraba y que se iba a una hiperinflación y después el camino era la dolarización. Hoy no se menciona el tema de la dolarización, se menciona el tema de un plan de ajuste fiscal, monetario y una estabilización para evitar la hiperinflación. Mirá. Esto lo hicimos. Enfrentando la campaña negativa más grande de la historia. No hay registro histórico de la aberración que han hecho. Y no solo eso, sino que además es la primera vez en la historia donde gana alguien que, por ejemplo, hace campaña diciendo que va a ser ajuste. Lo que pasa es que nosotros decimos sí, va a haber ajuste, pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos de bien, lo van a pagar la política. La política y sus socios, llámese la casta. ¿Eso lo tenés decidido, Javi? Eso está decidido. Mirá, me está decidido. Pero no tengas duda. Esa es mi promesa de campaña. Lo que plantea, pero lo que me parecía más interesante es, respecto a los seis meses difíciles que se vienen, que todavía hay riesgo de hiperinflación y lo que va a hacer con un plan de estabilización es tratar de evitar esa hiperinflación. Un adelanto, Martín Angulo, de la discusión por la ley de alquileres. Javier Milei planteó que va a derogarla. Ese fue su enunciado. No dijo cómo, y en el cómo está gran parte del secreto de si esto puede tener éxito. ¿Por qué? Porque una ley se deroga con otra ley. Esto requiere la intervención del Congreso y de las dos cámaras. De hecho, la ley de alquileres se modificó hace pocos meses. Por lo tanto, la primera vía que tendría el gobierno Milei es plantear una reforma en el Congreso de la Nación. Esa derogación puede ser de una parte de la ley o puede ser de toda la ley. De hecho, Javier Milei dijo que quiere que propietario e inquilino pacten libremente como quieran, inclusive en dólares. Ahora, hoy Milei no tiene, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, los votos suficientes para aprobar no solo esta ley, sino ninguna ley va a tener que ir a un consenso. ¿Cuál es la otra alternativa? Es una derogación por decreto de necesidad de urgencia. ¿Se puede hacer? Más complejo, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley dice que un decreto de necesidad de urgencia puede derogar una ley ante una emergencia. Y aquí hay una discusión. ¿Qué es una emergencia? Si querés, el ejemplo más fácil es en un estado de guerra el Congreso no funciona, no hay duda que el presidente tiene facultades para legislar por decreto. Bueno, esa no es la situación actual y por lo tanto ahí seguramente si mi ley decide hacer esta derogación por decreto de necesidad de urgencia se va a generar toda una discusión. Sobre todo porque también la ley establece que un decreto de necesidad de urgencia se puede dictar si los canales institucionales habituales no están funcionando. Y en este caso el Congreso sí está funcionando. Y acá después muchos hoy planteaban que si esto ocurre va a venir la judicialización que muchos ya esperan que ocurra con varias medidas de las que... ¿No le alcanzan los votos conjuntos por el cambio para derogar la ley? No. En principio no. No le alcanzan. Sobre todo en el Senado. En diputados se podría discutir. Pero el tema está en que tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo, el actual oficialismo modificó la ley hace pocos meses. Entonces habrá toda una discusión si Javier Milei decide avanzar en esta derogación en los primeros tiempos de su gobierno. Bueno. La futura secretaria penal de la presidencia. Ahí están llegando al Hotel Libertador la hermana de Javier Miel, Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Porque Milei dijo, a ver, ahí lo que explicó es que se está viviendo en el Hotel Libertador como todos sabían. Hace las reuniones muy temprano desde las 7 de la mañana con sus ministros ahí o 7 y media ahí en el Hotel Libertador y que va a trabajar en Olivos. Sí. Que no va a ir mucho a la casa de gobierno sino que va a concentrar todas las reuniones desde Olivos. ¿No? Así es. que va a ser su centro primordial de manejo de toda la cuestión pública, ¿no? Debe haber hablado hoy con Alberto Fernández también de eso, ¿no? En el paseo que le dio el presidente saliente por los jardines. Alberto Fernández en los últimos tiempos. ¿Qué me querés preguntar sobre Alberto Fernández? ¿Trabajaba? ¿Dónde estaba? Ah, ¿dónde estaba? No, bueno, estaba en la Quinta de Olivos, sí, sí. A veces iba a la Casa Rosada pero no había mucho para hacer. ¿Qué onda? ¿Iba para la Casa Rosada? Claro. ¿Cuándo? Che, ahí al... No, ya no... Quedaban casi funcionarios en la Casa Rosada. Todo pasaba por el Ministerio de Economía y Alberto Fernández guiaba algunas cosas desde Olivos. Sí, totalmente. Y alguna actividad que, bueno, el placet de los embajadores y ese tipo de cosas pero, no, no, muy poca aparición del presidente por la Casa Rosada. La foto mañana, la foto del día mañana va a ser... Está confirmado esto. Sí, cinco de la tarde. La reunión de transición protocolar de la vicepresidencia. Sí. Cristina Fernández Kirchner la invitó a su oficina del Senado de la Nación, de la presidencia del Senado a Victoria Villarroel quien la va a suceder en el cargo. Veremos si, además de cuestiones institucionales, me parece que ahí está llegando Javier Milei a el Hotel Libertador. Sí, es la camioneta que custodia. Sí, está llegando. Mañana, entonces, la reunión a las 17 en el Senado. En la presidencia del Senado, en la oficina que ocupa Cristina Fernández Kirchner, en la amplia oficina que ocupa Cristina Fernández Kirchner hasta su reemplazo por Victoria Villarroel. Cristina Fernández Kirchner que no emitió un solo tuit. Nada. Con el triunfo de Javier Milei. Nada. Felicitando al presidente electo, a la vicepresidenta electa. Pero activó el protocolo y va a aceptar la reunión con Villarroel. de hecho, fue ella la que la generó, no la buscó Villarroel. fue la presidencia del Senado que se contactó con Villarroel para inventarla a esta reunión de transición, de paso de mando y es un avance bastante. Y suspendió el viaje a la Vaticana. A Roma, exactamente. En realidad era a Italia, a Nápoles, a la zona de Palermo, perdón, a la Universidad de Palermo y con la expectativa de poder visitar al Papa Francisco, cosa que no era fácil y decidió ayer a la noche suspender esa visita a Italia y ahora, bueno, en cara... Ahí está mi ley, ahí se lo... Está entrando al Hotel Libertador, bueno... Claro, lo que pasa es que ya como presidente electo, si vas a un domicilio particular es un caos total para los vecinos y demás, en este caso. ¿Cómo? Estaba hace tiempo, estaba hace tiempo. Sí. Sí, acuérdense que tiene una exclusiva en un ratito con Javier Milei, claro, que estaba allá, todo el traspaso desde la elección general hasta la primera vuelta al Balotage. Sí, desde agosto que está instalado ahí en el Hotel Libertador. Bien, todo esto se evita en Olivos o en la Casa Rosada, ¿no? Tiene otras entradas, otro operativo. Bueno, esto hace acordar mucho a lo que ocurría con Cristina Kirchner en su edificio de Recoleta. Perfecto. El otro tema, ya está Esteban. Esteban, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué gusto estar contigo, Bueno, igualmente. Tú a mí me has ido, Maxi. Igualmente. Sí, vos sabés que Javier Milei ya hace un tiempo que estaba, ahora se puede contar, durmiendo, viviendo en el hotel. Creo que en la entrevista anterior lo había dicho. Lo explicaste bien, en la transición entre elección y elección. Lo contó al decir que hace mucho tiempo que no había los perros porque los había dejado creo que en una guardería de perros, en Tigre. Claro, estaba en Benavides. En Benavides, correcto, en Benavides, ahí está. Y él está viviendo ahí donde hay una guardia de fans, ¿cómo se dice? De gente durante, hay guardia peruista y hay mucha gente en la puerta, todo el día. Es una zona de microcentro, hay un shopping, hay una cuadra donde no molestan a los vecinos. ¿Te acuerdas cuando Mauricio Macri gana la presidencia, el lío que se arma en la esquina sobre la línea de Libertadores, ¿no? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Se tuvo que mudar inmediatamente. Estaba claro, en el edificio donde vivía en Libertadores. Claro, y se tuvo que mudar porque, bueno, por el lío que se generó alrededor. Hace un rato venimos de ahí y estaba ya con la custodia de la Policía Federal de Argentina y entiendo que recién también. Viste que durante la mañana cuando fue a ver al presidente de la nación lo hizo asumir a custodia. Fue todo un tema lo que contaban. Ahí se activó el tema de la participación de la federal, ¿no? Sí, vos sabés que fue muy buena la reunión con Alberto Fernández. Muy cordial, muy amena por lo que contó Milei, por lo que pudimos reconstruir. Le hizo hasta como una recorrida por la quinta. Milei va a instalar sus oficinas ahí. Va a trabajar desde ahí. Sí, en la entrevista me dice para mí la Casa Rosada es casi un museo. Ah, mirá vos. Va a trabajar ahí y deja algunas definiciones políticas muy fuertes vinculadas con temas que a vos te van a interesar y que vas a analizar de la economía. Seguramente mañana infinitamente mejor que nosotros. Vinculados con los giros discrecionales a la provincia. Me parece que deja el título político del día, lo deja Milei en un ratito nada más cuando veamos la entrevista vinculado con eso y cuál va a ser el primer gran paquete de medidas que envía el lunes 11 de diciembre a las 8 de la mañana al Congreso de la Nación. Al día siguiente de asumir a primera hora. Porque va a haber extraordinarias. Y tenés ya al Ministro. Lo sabíamos de ayer un tema de responsabilidad no lo dijimos y yo no lo voy a decir. Todavía en algún lugar trascendió el nombre. Ahí lo que no quiere Milei es ponerlo en la línea de fuego de lo que pase en estas semanas. Exactamente. Quiere que eso quede en la cuenta del actual gobierno. No va a anunciar más nombres. Milei hasta las próximas horas hasta las horas previas al traspaso de mando no va a anunciar más nombres. Quedan libres los casilleros por ahora. Defensa, Seguridad y Economía sin anunciar. Y después segundas y terceras líneas han trascendido algunos nombres y demás. Pero no creo que Milei los anuncie en las próximas horas. No creo. Va a esperar hasta último momento. El Ministro de Economía no va a ser Federico Sturzenegger. Ayer lo hablamos con Carlito Burgueño. Sí, sí. Hoy también lo... No va a ser Federico Sturzenegger. Bueno, ya hay un hombre que anda dando vuelta que ha sido muy comentado. Ahora vemos cómo lo... Que si efectivamente... Bueno... La persona que va a estar al frente del Ministerio de Economía vos lo vas a explicar mejor que yo esto. Va a ser una persona que tiene que desarmar la bola de las Lelix. Sí. ¿Sí? Para transformar eso en... En crédito al sector privado. Sí. Y en un bono a más largo plazo asegurado por una acción rentable de Argentina que cotiza en el exterior. YPF, por ejemplo. Por lo tanto, YPF en el corto plazo no se va a privatizar. Lo explica muy bien mi ley en la entrevista. Lo explica muy bien el tema de YPF. Nos quedamos ahí con la exclusiva con mi ley. Esteban Trebuch. Nos reencontramos mañana a las 20. Chau, chau. Pásenla bien. ¡Gracias!